El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, lamentó que la Federación Peruana de Fútbol muestre poco interés para solucionar el problema de la reversión del complejo deportivo 9 de octubre. Esto luego que hoy no asistieran a la reunión que se convocó, mostrándose reacios en abandonar las instalaciones. ¿Y cómo vemos de eso? Parece que para nosotros es... no sé que el tema ellos lo dan por terminado o no tienen el interés respectivo, pero al menos deberían de... A pesar que lo que se oponen en entregar la llamada videnita es el Club Juan Auris, la autoridad Edil indicó que la comuna lo único que busca es recobrar el inmueble, por lo que se busca crear diálogo para evitar algún tipo de conflicto. Sí, pero sí estamos pues coordinando de todas maneras para poder de una manera... pues le vuelvo a repetir a Mical, de una manera que no queremos pues nosotros ningún tipo de conflicto. Nosotros no tenemos... yo al menos no tengo nada contra el Juan Auris. Lo único que queremos ya es tomar la administración, como debe ser, para que... porque ya es una propiedad municipal de nuevo que se ha revertido y continuar. En tanto, sobre las declaraciones de los asesores legales del Juan Auris, quienes refieren que solo mediante medida judicial desalojarán la videnita, Torres González, enfático, señaló que la propiedad no está en litigio. Y nosotros... no estamos nosotros para... para ver, ¿no?, que si hay medida o no hay medida. Esto ya revirtió a la municipalidad, es propiedad del pueblo. ¿Están equivocados ellos? Yo pienso que se tendría que coordinar, ¿no?, tendría que coordinar el procurador con el abogado, sentarse y ver, ¿no?, hacerles entender de que esta propiedad no es de... no es privada, sino es ya municipal. Por último, sostuvo que la próxima semana a toda costa se recuperará el inmueble para ponerlo al servicio de los chiclayanos.